Esto pasaba con las chicas ahí adentro. Lo cierto, en el Bailando, Nicole vino dos días, creo que fueron, que Pampita no sé dónde estaba, en algún viaje. Pampita estuvo varias veces en los ocho escalones, normalmente. Tampoco es tan distinto lo que pueden aportar las dos al programa. Claro. Vos me estás provocando, ¿no? Sí, te estoy. No, porque ayer dijiste que eran medias pedorras. No, yo no dije que eran pedorras. No, no, no. Yo dije que se supone que es un programa de la justa del saber. Si es la justa del saber, pongamos gente que sepa. No, a ver, yo voy a ser sincero. Cuando vino Nicole a reemplazar a Pampita, no sumó nada en el Juro del Bailando. Pampita reemplazando a Nicole hace más o menos el mismo trabajo en el programa de Guido. No es que ninguna de las dos marca diferencia, tampoco hay coincido. Pueden preguntar más una, la otra. Sí, qué sé yo, si la pregunta tiene que ver con la moda y qué sé yo. Carmen sí marca diferencia. Yo creo que sí. A mí me parece que, por eso te preguntaba, qué pasó con aquel programa donde estaba Iván de Pineda y donde estaba Gerardo, o estaba Juan Di Natale. Está bien, igual vos me decís Gerardo y Iván de Pineda, me gustaba mucho más Gerardo, pero toda la vida. Bueno, pero... Él le ponía otra autoridad. Bueno, por eso me parece que falta esa autoridad. Por ahí Carmen pone esa autoridad, de la persona que sabe, que tiene conocimiento, que tiene un recorrido, que tiene un historial. Pero Carolina o Nicole como modelo, si van a hablar de moda, también tienen autoridad. ¿Cómo que no? Sí, pero dos ya me parece como mucho. Pero Carmen me parece que va más por lado contenedor. No está en una Carmen así muy de, tipo, más jurado, de aplazo, de apruebo. Es mucho más... Amable. Contiene a lo que preguntar. Sí, a Nicole y Pampita no importan nada. No, pero Pampita trasciende más la pantalla que Nicole. ¿Te gusta más Pampita? Por Nicole pasa algo que no llega tanto. Más cálida por ahí. Sí, probablemente sí, ¿no? Es una más mala que la otra igual, pero es más cálida Pampita. Sí, sí, actúa mejor. Vamos a verlas a ellas, a ver qué dicen. Vamos a arrancar por Nicole Neumann, que le contesta el palo a Carmen Barbieri de las vacaciones y bla, bla, bla. Y habla de Pampita también. Nicole, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, hoy coinciden con Carolina en la grabación del programa. Ah, no tenía idea. Sí me llamaron el otro día a raíz de los rumores, de que no queríamos trabajar juntas. Bueno, yo no estaba ni enterada. O sea, me llamaron para ver si yo no tenía problema y por supuesto dije que no, pero no sabía que iba a ir al día. O sea, te llamaron para consultarte, no para informarte, digamos. Que consultaron previamente. Sí, si no tenía drama y si no tenía drama con nadie para compartir, dije no, la verdad que no. ¿Fue un no rotundo? O sea, fue no, no, definitivamente no tengo problemas en trabajar con ella. Siempre lo dije. ¿Alguna duda? No, cero duda, cero. Bien. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Carmen? Que dice, bueno, hay gente que se va un mes de vacaciones y conmigo yo falto dos días y hay problemas. Ay, no, ni sabía que tuvo problemas Carmen ni vi nada de la declaración, la verdad. No, no sé, no tengo idea. Pero bueno, cada uno con sus cosas. Yo me limito a las mías. ¿Se suelen enojar en la producción si alguno falta? ¿Cómo es eso? No, 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 yo siempre dije, yo siempre tuve ese acuerdo que aviso con tiempo y bueno, es la dinámica con la que todos acordamos trabajar. ¿Te gustaría trabajar, digo, que todo este año laboral sea compartido con Carolina o...? No tengo problema, yo puedo venir menos veces porque claramente, nada, necesito dedicarme más a mis hijas y viajo bastante acompañando a Manu y bueno, está todo bien. Casi que ni registró a Pampita. No, ni sabía que venía, puedo compartir. Nico nunca dice nada igual, en las notas fue en el día. Salvo cuando está calentita. La agarramos en un buen día, tranquila, no me importa Pampita, no me importa Carmen menos, yo me fui de vacaciones igual, qué me importa, lo que arreglé, tres días. Se avisa con tiempo, si Carmen avisa a principio de año, me tomo un mes, se lo redan también. Lo que pasa es que Carmen se quejan los productores del programa que está faltando mucho por distintos motivos, porque tiene un médico, porque tiene... Es verdad que avisa y se queja de las vacaciones de Nicole, pero por ahí Nicole las tiene arregladas por contrato porque a Pampita en el baile, entonces que lo va a estar en el mes y medio. Hay que ver qué arreglo tiene cada uno. Voy a hacer una crítica a Carmen que yo se... Por fin, por fin, era hora. Que esto yo se lo digo todo el tiempo en off y al aire. Exclusivo, Steffi Berardi critica a Carmen Barbier. Que a Carmen no le gusta... ¿Mañana va al programa Carmen? Sí, 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 mañana viene. Mañana te contesto, mañana te vuelve loca. Ya lo hemos debatido igual. Carmen no le gusta irse de vacaciones. No se toma días libres para vacacionar porque ella dice que se aburre y no sabe qué hacer. Entonces, al no tomarse descanso, después se lesiona, se cae o le pasa algo porque está cansada. Al cuerpo le pide. Y termina faltando igual y por cosas que no están buenas. Como cada vez que escucho que una persona no sabe qué hacer. Me gusta ir rasmar del higo. ¿Qué vas a hacer? Tomar sol. Yo no comparto, pero hay mucha gente del medio que no le gusta. Sí, sí, ya lo sé. Ay, Santiago del Moro. Guido del Moro es tremendo. Esto, Carmen y Guido han hablado de eso, que Guido le dice, yo voy y ¿qué hago? Como miro al mar y ¿qué hago? Sí, claro. Te rasgás, disfrutas de la vida, gozás. Sí, caminás, gracias. Comés, comés algo rico. Te levantás tarde. Te levantás tarde. Lees un libro. Lees un libro. Pero tantas cosas. Tomás sol, vas a la planta. O no haces nada, estás tirado. Es hermoso también. No sé, bueno, habría que hablarlo. Bueno, son pocos los casos igual que no queremos. Estaría bueno preguntarle esto a Guido, a ver qué dice. Ahora vamos a ver la nota que hicimos con Guido, pero antes vamos a ver a Pampita, que también está re preocupada por Nicole Neumann. ¿En serio? Re, re. Nueva grabación de Los Ocho Escalones. Sí. Bien, ¿hoy coinciden con Nicole? Sí, supongo que sí, porque varios días vamos a coincidir. Bien, se había hablado de que, bueno, no, quizás ella no querría coincidir con vos en el programa. Esto es real. No sé de dónde salió eso. La verdad que no, siempre supimos que íbamos a tener que compartir lugar y estaba todo bien. ¿Hablaron previamente? No, pero a lo mejor somos dos profesionales, no hay ningún problema. ¿Hoy es el primer día que se van a ver? Sí. Entonces podemos desterrar, digamos, cualquier tipo de inconveniente entre ustedes. Listo, desterrado. Lo vas a decir. Dejaron atrás en el pasado. Divinas. Ahora lo vas a decir porque tu compañera te preguntó. Sí. ¿Qué lo vas a decir? Sí. ¿Qué lo vas a decir? Nada, que es demasiado enigmática, tipo sonrisa yoconda. Nunca sabes lo que esconde atrás. Pampita. ¿Te parece falsa? No, no, me parece que hay algo. ¿Te sientes que te parece falsa? No, yo no dije eso, lo estás diciendo. No, es sonrisa yoconda. Es sonrisa yoconda. No, nunca se le cambian y se le explota la expresión. No, yo no dije eso, dije que no sabes nunca lo que hay atrás, que es como que hay algo más. A mí me encanta. Para mí es una actitud de vida. Tiene una pose pública, eso es verdad. Es una actitud de vida andar por la vida sonriendo. Yo la banco fuerte. Vás después de lo que le pasó a ella. No, bueno, es medio delirante andar sonriendo todo el día. No, yo creo que sí. No mezclemos, chicos, no mezclemos lo que le pasó a ella. Sí, sí, sí. Porque si no, después te terminan puteando, ¿viste? La verdad, bajen un poco el cambio. Yo digo que siempre la tuvo y siempre fue así cuando corría y la corrían con los móviles y ella no quería contestar y demás. Te ponía un cero más grande que en la casa con una sonrisa. Claro, una sonrisa así enigmática y te ponía un cero y nada más bien. No, yo siento que no. Con su personaje público es imperturbable. Siempre está igual. ¿Qué? Aunque le salga fuego por los ojos. Bueno, cuando cruzó todo. Algunos lapsus tienen. Sí, bueno. Pero uno va aprendiendo. Ahí demuestra a ser humana. Pero uno va aprendiendo en la vida lo que te sirve, lo que no te sirve. A mí me gusta más la gente que demuestra lo que te sirve. Yo creo que el que se enoja pierde. Más honesto. Para mí es más honesto el hecho de que si te calentas, te calentas. No, está bueno estar serio reírte. Ella cuando te habla en el bailando de jurado, te dice las peores barbaridades. Con la sonrisa de risa. Bueno, pero es cálida y está bien. No sé si para mí eso no es cálida. Porque es raro ver sonreír a alguien que cuando te hizo una barbaridad. Yo prefiero poner cara de barbaridad. Sí, hay una cara permanente. O sea, no hay gesto. Es eso. No hay gesto. No la estoy criticando ni nada. Por ahí ella encontró ese camino. Es una observación. Es una observación. Bueno, por eso yo no lo veo así. Cuando se le suelta la cadena, se le suelta. Sí. Por supuesto. Yo ando todo el estudio de Joe Matt. Pero ¿cuántas veces se le soltó la cadena? Muy poca. Yo la he visto dos veces que se le soltó la cadena. Sí, bailando dos o tres, sí. O cuando le golpeó el motorhome. Debe haber sido, ¿no? Vamos, ese momento. ¿Qué momento, no? Ahí se le ha... ¿Qué dice Guido Casca de todo esto? Nicole, Pampita, Carmen Barbieri. Les fuimos a preguntar por todos. Guido, ¿qué pasó con Carmen la semana pasada? Que todos pensamos que venía a grabar y tuvo una semana más de vacaciones. No, no sé. Son los arreglos... Pero vos no podés no saber. Sos el productor y conductor del programa. ¿Sabés? No, sí, sé qué pasó. Lo que vos decís es lo que pasó. Estuvo una semana que se fue. No fueron exactamente vacaciones porque creo que salía desde móvil, pero sí sus viajes o sus cosas. Pero esto es algo que sucede a menudo con el jurado. De hecho, hablaban de este jurado rotativo. ¿Pero así sin aviso? No pasa. No creo que haya sido sin aviso, de verdad. Vos sabés. Si es con aviso o no, vos sabés. No, no. Para mí fue con aviso. A ver, yo tengo entendido que siempre avisan. Ella como que dijo en una nota que todos hacen lo mismo, una cosa así. Tengo miedo que Carmen ahora diga no, yo no avisé nada y que yo te esté diciendo para mí es con aviso. No, no me parecería bien. Si es sin aviso, no me parecería bien. Pero estoy seguro que es con aviso porque algún productor me hubiera dicho che, no está Carmen porque se fue de golpe. Y entonces yo, bueno, hubiéramos empezado. Pero eso no sucedió. Nosotros como que armamos la agenda con antelación. Para mí fue con aviso. Vos que tenés fama de hiperprofesional, ¿aceptarías que uno de tus jurados sin aviso te haga un desplante así? Bueno, aceptaría. Uno acepta todo en esta vida. Mirá todo lo que se acepta en este mundo que se vive. ¿Cómo no lo voy a aceptar? Lo acepto. ¿Qué voy a hacer? Lo masticarías bronca. Bueno, sí. Si pasara de ese modo. Igual es raro que suceda. Igual si sucede puede ser que mastique, pero muy poquito. Rápido me pongo a hacer. Porque bueno, qué sé yo. Las cosas siguen y alguien pará. En el caso de hacerlo con perversidad, sí, me enojaría. Ahora un imprevisto, tenemos todos en la vida. Pero un viaje a Mar de Plata no parece un imprevisto. Y me surgió un viaje. Tengo que ir a comprar a Habana, allá. Porque no confío. En el kiosco de la esquina no está. No confío. Nunca te... Uno, viste que saben distinto, ¿no? O sea, con todo lo que me gusta acá, el cafecito ese. Pero los de allá se sienten, bueno, lo entiendo. Bueno, y la quisieron reemplazar con Pampita, que no se quiso juntar con Nicole, finalmente hoy sí, pero la semana pasada no. No, no, no. Eso sí que no, ¿eh? Eso lo vi. Que no se quisieron juntar, no ocurrió. No sé, no sé. La primera semana que estuvo Pampita es porque volví, pero además lo habíamos hablado hace bastante esto de que esté Pampita. Incluso me parece que antes que yo dejé grabado y me vaya de viaje, yo ya había hablado de esto de Pampita y ella tenía una vuelta e iba a estar. Y no, no, no. Hasta donde yo sé, viste que estas cosas, hasta donde yo sé, pero esto sí lo sé. Sabés muy poco para el puesto que tenés. Sé todo en cuanto a esto que me estás preguntando, pero después cuando hablan por ahí surgen otras especulaciones o las angelitas que a veces saben más que uno, ni hablar ángel. No, pero con ángel seguramente tengamos data parecida. Pero, viste, las angelitas a veces saben cosas y decís, eh, mirá lo que dijo, está bien eso. Yo no convoqué a las dos juntas esa semana. Esta semana sí lo hice. Y ahí estuvieron. Y la verdad, es más, pregunté, che, ármenlo así, ¿verdad? Nadie dijo que no. No se arrancaron las extensiones, nada. Todo en convivencia feliz. No, no. Estuvo, la verdad, todo perfecto, todo perfecto. Me parece que, bueno, Pampita y Nicole son, viste, muy profesionales. Y me parece que si ya van a un lugar... Acá porque me gusta tu programa, entonces me pongo a pensar... No, me parece que si ya van a un lugar no se van a andar peleando, no creo.